Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este ejercicio lo voy a lo voy a vincular al diseño de una carcasa de un material polimérico. Básicamente dibujé una ranura, le di una altura de 40 milímetros, un cilindro, redondé obviamente los bordes, arriba le puse un bisel y a diferencia de trabajar directamente con un componente, yo simplemente trabajé en el espacio y está aquí en cuerpo. Ahora, ¿por qué está acá? Porque después vamos a hacer un proceso donde este cuerpo lo vamos a dividir en dos partes, sería la carcasa A y la carcasa B y ahí vamos a trabajar con alguna herramienta propia del diseño de este tipo de objetos. Entonces tenemos la figura base, después de esta figura base vamos a hacer un vaciado, entonces este vaciado lo vamos a hacer en esta cara, yo creo que unos 2 milímetros, que es bastante exagerado, vamos a aceptar. Entonces si uno gira esto se puede ver que esto tiene un hueco por dentro, ahí se puede ver la pared de nuestra carcasa. Bueno, ahora tenemos que dividir este cuerpo en dos partes, entonces voy a marcar aquí el origen, ahí se ve el origen, yo siempre lo explico acá abajo y vamos a crear una línea en un plano, por ejemplo, plano IZ. Entonces esta línea puede atravesar directamente la figura o no, da lo mismo las dos formas, o sea, yo puedo pinchar del centro de la circunferencia, si yo quiero que la divida por la mitad o podría tener una forma, no sé, otra línea acá, hice una acá, o sea, no necesariamente que esta carcasa esté dividida en forma plana. Entonces termino el boceto, ahí tenemos esta línea y esta línea lo que va a ser, va a ser de herramienta o de ayuda para poder dividir este cuerpo en dos partes. Entonces los vamos acá a modificar, vamos a dividir el cuerpo, entonces seleccionamos el cuerpo y después buscamos la herramienta de división, que en este caso es la línea. Entonces ahí aparece este círculo, si yo lo marco o lo desmarco, solamente no va a cortar este cuerpo, si no está representando donde está la línea. Entonces tenemos que marcar la alternativa de extender esta división. Entonces aceptar y ahí se puede ver que se genera una línea, ¿cierto? Y eso está dividiendo el cuerpo en dos partes. De hecho, aquí se ve que está dividido. Ahora lo que se estila es que esto yo lo pase directamente a componentes o podría seguir trabajando en estas piezas. Yo estoy más acostumbrado a seleccionar ambos, botón derecho y lo pasamos de cuerpo a componente. Entonces ahí ya se puede ver, ¿no es cierto? Que tenemos el componente 1 y el componente 2 o carcasa A o carcasa B. O sea, esto yo lo podría, por ejemplo, carcasa A y lo podríamos resumbrar, ¿no es cierto? Para hacerlo más fácil o un cuento codificación. Ahora, si yo oculto el ojo, ahí se puede ver nuestra carcasa. Ahora, entre el diseño de las carcasas plásticas existe el concepto de labio acanalado o group and lip que se llama. Y es lo que ustedes ven siempre acá como una pestaña que recorre todo un borde o no todo un borde. Depende mucho de las prestaciones de servicio que va a tener esta carcasa. Entonces voy a apagar esto y vamos a hacer un labio, ¿no es cierto? Una pestaña que va a recorrer todo el perímetro que estoy marcando acá. O sea, va a recorrer toda esa cara. Entonces, esta carcasa B la voy a activar. Voy a crear un boceto en esta cara. Y acá simplemente dibujamos una figura o podría ser un rectángulo. Ahora, yo lo voy a dibujar como una figura. Me acerco al borde. Vamos a hacer algo así de 1.5. ¿No es cierto? L. Y acá voy a trazar una línea. Y después, ¿no es cierto? Vamos a trazar otra línea a 90 grados. Ahora, lo estoy haciendo manualmente. Esto diría que es una medida más específica. Pero lo importante es que se entienda el concepto de lo que se quiere hacer. Cortamos, cortamos y aquí se ve el área que va a avanzar por todo este perímetro. Entonces, ahí se ve el dibujo de la cara. Entonces, vamos a probar ahora. Vamos a la herramienta de barrido. Entonces, dice el perfil que sería el dibujo que acabamos de hacer. Y la ruta que podría ser esa línea o esa línea. Da lo mismo. Si yo marco ahí, es independiente si es exterior o interior. Tiene que estar en unión y aceptar. Entonces, ahí tenemos nuestra pestaña. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer el acanalado de la carcasa A. Esta que está acá. Entonces, si yo lo prendo acá, ¿no es cierto? Y yo activo aquí el ensamble. Lo vamos a guardar. Entonces, ahí tengo esa unión. Ahí, si nos acercamos un poco, se puede ver que existe una imagen fantasma o de traslape de las dos carcasas. Que es lo que está indicando que hay que sacar ese material de intercepción. Entonces, ocupamos la herramienta de combinar. Entonces, cuerpo destino. Vamos a sacar a la carcasa A. Y la herramienta va a ser la carcasa B. En la que tiene esa pestaña. Acá, con interceptar. Con corte, perdón. Cortar. Conservar herramienta y aceptar. Entonces, ahí se ve que ya está el corte profuso sobre esta superficie. De hecho, si nosotros apagamos la carcasa B, ahí se puede ver el acanalado. Entonces, eso es un concepto de piezas plásticas. Muchas veces acá, en vez de ser acanalado, hacen una doble pestaña y funciona perfectamente. O esta pestaña es interrumpida. No es a todo el perímetro. Ahora que tenemos eso, lo que podríamos hacer es hacer un soporte para colocar nuestros pernos. O nuestro retornillo. Ahora, yo acá, de esta cara a esta cara, hay 40 milímetros. Entonces, uno calculando, podría ser un perno que tenga una altura de unos 20 milímetros aproximadamente. Entonces, lo voy a dejar de Mac Master. Y aquí, vamos a ir a la primera, que es de los pernos y tornillos. Voy a alargar esto un poquito. Vamos a ocupar un perno métrico y como es una carcasa, a lo mejor por un componente eléctrico, seguramente va a tener mucho hilo por pulgada. Entonces, acá yo voy a buscar, no sé, un métrico 3. Ahí estamos los métricos 3. Aquí está el paso, ¿no es cierto? Coloquemos un 0.5 de paso. Y acá el largo, ¿no es cierto?, del hilo. Entonces, vamos a buscar 40, no podría ser porque es largo la carcasa. Tal vez unos 20, para repartir, ¿no es cierto?, esa medida. Bueno, acá existen las cabezas. Vamos a colocar esta cabeza que es plana, ¿no es cierto?, redondeada, pero plana en su superficie. Y después, un cruzofilip, que es lo que vamos a ocupar. Después tenemos la cabeza. Acá tenemos varias medidas. Según esta normativa, vamos a colocar una cabeza de unos 6 milímetros. Bueno, aquí tenemos ya el alto de la cabeza, pero eso lo vamos a dejar aparte. Entonces, lo importante es recordar, ¿no es cierto? Yo siempre noto en un cuaderno que es lo que vamos a ocupar. Primero, es un métrico 3. Entonces, el paso es 0,5. Y la cabeza, que está acá, ¿no es cierto?, fue de 6 milímetros. Entonces, esas son las medidas que vamos a tener a consideración. Y obviamente, el largo del hilo que es de 20 milímetros. Entonces, lo voy a dejar aquí para tenerlo a la vista y poder diseñarlo. Tenemos eso, entonces, a modo de ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a ocupar cualquiera que está acá. Vamos a ver este, ahí me está diciendo el métrico 3 por el 0,5 de paso. El largo, donde está el hilo 20, un métrico de 6. Y ahí está, ahí está el, tenemos acá la altura de la cabeza. Ahí la norma DIN. Entonces, seleccionamos esto. Si nosotros nos vamos al producto del detalle, ahí aparece, ¿no es cierto?, nuestro, nuestro, nuestro pen. Acá lo bajamos como 3D Step y hacemos un doblo. Y eso se va a insertar en nuestra plataforma de trabajo. Entonces, ahí aparece la pelotita de Mac, ¿no es cierto?, playera que le llaman. Ahí se va a descargar. Ahí está nuestro perno. Ahí ustedes lo pueden girar, ¿no es cierto? Lo bajamos ahí a menos 90. Ahí está nuestro perno. Ahí aparece, obviamente, la descripción sacada de Mac Master. Pero yo le voy a colocar que es un métrico 6, con minúscula, por el 0,5 de paso, por el L, que es 20. Así lo voy a designar. Entonces, tenemos eso y el perno lo vamos a colocar acá arriba, un poco más abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apagar esta carcasa, la vamos a suprimir. Y ahora tenemos que activar la carcasa A. Porque voy a trabajar en ella. Y vamos a crear una circunferencia para alojar el perno. Entonces, creamos un sketch. Buscamos esta superficie de trabajo. Esta. Captionado posición. Y vamos a dibujar una circunferencia justo ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá primero? La cabeza, el diámetro de la cabeza, eran 6 milímetros. Aproximadamente, donde descansa esa cabeza, hacia los lados, podría haber un milímetro más. ¿No es cierto? Entonces, podría desear de 8 a 9 milímetros. Vamos a colocar 9. Perfecto. Ahora, esa circunferencia la vamos a extruir. La vamos a extruir hacia abajo. ¿No es cierto? Con todo. Pero, acá tiene que ser la unión. Ok. Ahí está. Ahora, tenemos que dibujar la circunferencia que va a alojar a este diámetro, que son 6 milímetros. Entonces, lo vamos a hacer bastante ajustado. Entonces, acá, circunferencia. Lo ubicamos acá. Y aquí vamos a colocarse un 6, 6,5. Podría ser, para que tenga una pequeña holgura, para colocar nuestro perno. 6. Y vamos a extruir acá, hacia abajo con todo. Entonces, va a pasar al otro lado. ¿No es cierto? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque, si yo lo miro de arriba, esto, este perno tiene que ir ahí. ¿No es cierto? Entonces, tiene que descansar. Tiene que tener una superficie de descanso, para que esto funcione. Entonces, ahora, yo tengo que ahora, colocar el relleno, por decirlo de alguna forma. Que es este diámetro. El diámetro es un M3. Entonces, circunferencia, sobre esa cara. Letra C. Y dibujo 3 milímetros. Y ahora tengo que extruir, hacia adentro. Pero acá tiene que ser, menos 10. Recuerden que la altura del perno, es 20. Entonces, menos 10, para que quede equitativo. Ok. Entonces, si uno ve esto, hay mucha pérdida de material acá. O sea, para un proceso plástico, es fatal. ¿Por qué? Porque, si esto mide una carcasa 3 milímetros de espesor, y acá es más gruesa. Cuando yo hago un proceso de inyección de plástico. Esto, se enfría más rápido que esta parte. Que este cilindro. Entonces, tengo que empezar ahí, a jugar con los espesores. Entonces, voy a rematar esto, vamos a hacer otra circunferencia. Entonces, vamos a hacer una circunferencia aquí, vamos a acotar esto. Dice 5, lo vamos a dejar en 5. Y vamos a extruir el sobrante. Y el sobrante, no puede pasar más allá donde descansa la cabeza del perno. Entonces, vamos a colocar aquí, unos menos 8. Entonces, tendría eso. Entonces, si yo lo veo un corte. En la sección de análisis. Tengo eso. Acá, donde tiene que descansar nuestro perno. Entonces, vamos a cancelar. Tengo eso. Ahora, lo que yo quiero hacer es replicar este componente, o esta operación, en realidad. Una operación, porque todo ese componente, esta operación acá, para que sea simétrico. Entonces, acá lo vamos a simetría. Acá yo perfectamente podría hacer las caras. Por ejemplo, esa cara, con esa cara, esa cara. La de adentro, la de arriba. Giro. Y me faltaría... Esa cara. No sé si esa cara, vamos a ver si funciona. Entonces, el plano de simetría, tendría que ser este. Entonces, ahí hay un error, porque seleccioné esta cara. Y esta cara sale automático del corte. Entonces, lo vamos a hacer de nuevo. Y vamos a trabajar con otra herramienta, en vez de cara, que la trajo poco, como elemento. Entonces, el elemento, yo lo puedo seleccionar de acá. Se fijan ahí. 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 Ahí no. Vamos a ver. El plano de simetría. A ver qué está pasando ahí. Mira, se ve como invertido. Ahí me faltó, no es cierto, marcar una cara. Ahí empieza, no es cierto, a ver errores. Qué no debería hacer. Entonces, el error acá está, no es cierto, que yo debería extruir esto. Vamos a probarlo. Ahí ustedes después lo pueden trabajar mejor. Entonces, esa es mi extrucción. Está la flechita, no es cierto. Y, si fijan, no quedaría bien. Entonces, lo vamos a hacer por última vez para que quede perfecto. Ahí puede ser. Aquí puede, puede causar un error acá. Ahí quedó bien, parece. Ahí está. Bueno, lo que me faltó acá, podríamos aquí redondear o hacer un bisel, pero lo vamos a redondear, yo creo que a uno, no sé, un milímetro aproximadamente. Y me faltó hacer el hilo. Pero antes voy a sacar estas, hay unas sombras que aparecen acá. Entonces, uno lo podría acá, efecto, sombra al objeto, y ahí lo dejamos mucho más limpio. Entonces, ahora, hay que hacer el hilo con rosca. Selecciono acá. Y acá me dice que M3 por 05 que tiene que condecir con, obviamente, el pelo que tenemos. Y es correcto. A mano derecha. Un perfil métrico ISO. Y hacemos lo mismo acá. Entonces, mano derecha. Ahora, aquí aparece modelado. Esto es lo que ven acá de una JPG que se llama una rosca cosmética. Pero uno lo podría hacer modelado y queda bien. Yo prefiero dejarlo así porque ocupo menos recursos del computador. Y al final, si yo lo paso a un plano técnico, es lo mismo. Entonces, ahí aceptamos. Y ahí tendríamos nuestra, casi terminada nuestra carcasa. Voy a ir arriba. Vamos a hacer el tercer guardado. Aceptar. Y ahora vamos a colocar nuestro perno J. Ahí lo podríamos colocar. Se fijan ahí. Y ahí queda en movimiento fijo. Aceptar. Y vamos a hacer lo mismo. Esto, control C y B. Aquí debería tener 80, si no me equivoco. Pero lo vamos a dejar corrido para ensamblarlo tal como lo hicimos con el anterior. Entonces, J. Y giramos nuestra carcasa. Y podríamos darle una vuelta para que no quede igual al otro. No es cierto. Aceptar. Entonces, tenemos eso. Ahora, hasta ahí bien. Ahora vamos a ocupar una herramienta que se llama... Bueno, hay dos en realidad. Que se llama... Red y Nervo. La red, como aparece ahí, son costillas que llegan a... Que pueden empezar de un borde superior, por ejemplo, acá o más abajo. Y solamente hay que lanzar líneas. Pero el detalle está que, por ejemplo, me voy a ubicar acá. Me voy a ubicar acá. Entonces, voy a unir ambos soportes por una línea. Pero la línea tiene que empezar ahí. Si yo empiezo acá, se va a prolongar esta red o este soporte. Entonces, tiene que ser desde donde empieza. Y acá va a terminar. Ahí tengo una línea. Entonces, ahora, si yo selecciono la herramienta de web o red, marco el croquis, ¿no es cierto? Aquí a lo mejor es de un milímetro. Ahí se puede ver que es un milímetro simétrico porque podría ser para otro lado, ¿no es cierto? Y es lo más sencillo que hay. Entonces, ahí yo estoy uniendo esos dos soportes con otra estructura. A lo mejor que refuerza nuestra carcasa. Entonces, sigamos. Vamos a hacer una otra línea, ¿no es cierto? Que podría ser acá. Hacia arriba. A lo mejor que corte totalmente esto. Entonces, de nuevo. Pero esta vez la vamos a hacer de... A ver, podría ser este borde. Entonces, acá voy a lanzar... Quiero que sea simétrico. Voy a lanzar una línea así bien pasante. Esta línea con línea de eje. Y ahora vamos a hacer otra línea. Ahora, la línea acá. Mira, si yo parto de acá, de fuera. Ahí termino el boceto. Y yo ocupo la herramienta de malla o web. Red. Selecciono el dibujo, pero me está cortando el acanalado. Y eso pasa porque estoy estirando la línea. Entonces, claro. Este punto tiene que estar acá. Entonces, vamos a cancelar. Entonces, vamos a colocarlo desde arriba. Eso tiene que estar ahí. ¿No es cierto? Y este tiene que estar acá. Ahora, claramente, si yo presiono la tecla, no sé, de acotar. Ahí tengo que ir más el dibujo. Edito el boceto. ¿Cierto? Letra D. Verifico aquí. Obviamente está a 90. Pero a lo mejor yo quiero que letra D, de acá, no sé, al centro, puede haber una medida. Dice 9,6. A lo mejor es 10. Lo dejo ahí. ¿Cierto? Termina el boceto. Ahora, a lo mejor lo quiero hacer simétrico. Entonces, acá, este objeto, y ahí se hace la simetría, porque esta línea era de eje. Aceptar. Entonces, terminamos el boceto. Y de nuevo los vamos a red. Entonces, ahí tienes una, ¿no es cierto? Ahí lo corta. Está bien. Tal vez aquí, por lo mejor es más fina. 0.5. Ok. Bien finita esa estructura. Igual para el otro lado. Entonces, de nuevo red. Y acá, aquí está en el boceto. Entonces, ¿qué pasa? No me deja seleccionar el boceto o desapareció. Entonces, lo que se hace acá, es ver dónde está el boceto. Entonces, acá tenemos boceto. Ahí tenemos un boceto. Yo podría hacer aparecer todos los bocetos. Y ahí me permite todos los bocetos que hemos hecho. Entonces, yo selecciono el boceto que necesito que es ese. Entonces, vamos de nuevo a la red. Y ahí queda 0.5. Ahora, esto es independiente si queda ortogonal o queda en diagonal. Da lo mismo. Entonces, ahora, mira, aquí queda un boceto. Lo vamos a hacer desaparecer para que no moleste. Vamos a trabajar con la herramienta de nervio. Ahora, acá, en el preview, el nervio aparece como una cosa, ¿no es cierto? Que une dos caras rectas, ¿no es cierto? A 90 grados y está en diagonal, ¿no es cierto? Y que deja un espaciado. Pero uno podría dibujar con la forma que uno necesita, en realidad. Y lo importante acá es que también uno podría determinar la altura del nervio. Entonces, ahí tenemos nuestros pernos, ¿no es cierto? Estamos trabajando en esta carcasa. Ahí está correcto. Esto lo vamos a ocultar. Y tenemos nuestra carcasa limpia. Y vamos a hacer un nervio. Que podría ser, no sé, uno, podríamos tener un nervio acá, muy fino. A modo de ejemplo, va que al medio también, para ejemplificarlo mejor. Entonces, lo primero tenemos que, voy a prender esto, el origen lo voy a encender ahí. Entonces, para un nervio empezamos de nuevo con un plano. Y lo vamos a hacer un corte. Ahí se ve el corte. Entonces, ahí se ve la carcasa. Y acá podríamos tener, a lo mejor, no sé, algo así. Estoy ejemplificando bien, burdamente, ¿no es cierto? Lo terminamos. Está justo al medio. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ahora, capaz que tenga un problema en esa zona. No sé. Nos vamos a nervio. La curva es el croquis. Espesor un milímetro. Y ahí, ¿qué pasa? Que está avanzando, ¿no es cierto? Hacia todo el largo. Y es un error. Si aquí yo le marco la profundidad. Aparece esa estructura, ¿no es cierto? Que deja un nervio que no es deseable. O sea, yo creo que no brinda ningún apoyo técnico. ¿No es cierto? Lo voy a dejar ahí. Bien fino. A modo de ejemplo. O dejémosle ahí. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque, ¿no es cierto? Aquí yo creía que iba a tener un problema y lo tuve. Debería haber avanzado todo eso. Lo vamos a dejar como ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿No es cierto? O mejor suprimir. Lo vamos a suprimir mejor. Suprimir. ¿No es cierto? Y el croquis base también lo vamos a suprimir. Vamos a hacerlo bien. A ver. Podríamos hacer un nervio acá también. En esta curva. Entonces. Esta cara. Acá. Un corte. Entonces a ver si. Si no funciona. Uno podría proyectar. No sé si. No recuerdo. Claro. O sea, si yo encierro esto. Puedo hacer obviamente un. Un extrude. O tal vez. Hay que. Presionar el trapé de proyectar. No recuerdo como era. Pero bueno. Vamos. Vamos a hacer el intento. A ver. Dejémoslo ahí. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver si estoy errado o no. Ahí esto debería. Quedar abajo. Claro. Ahí estoy. Vamos a cambiar la dirección. ¿No es cierto? Si yo lo bajo. ¿No es cierto? Ahí parece que funciona. Llega al tope. Aceptar. Ahí tendría un nervio. Entonces vamos a hacer el que está acá. Para no quedar así mal. Entonces. De nuevo. Acá. Y corte. Y. Lo vamos a hacer. De nuevo. Así como. A 90 grados. El ángulo. Y acá. Entonces. Termino el boceto. Vamos a ver de nuevo. Qué pasa. Y de nuevo crear. Nervio. La figura. Aquí. Aquí lo vamos a colocar. Espesor. Uno. Y acá lo tiro. Ahí. Aceptar. Ahí quedó bien. A ver. Sí quedó bien. Ahora. Claramente. Esto. Lo podemos. Redondear. ¿No es cierto? Y. Redondear. Ahora. En un proceso de inyección. Toda esta junta. Todos estos bordes. Son redondeados. No quedan. Rectos. Como lo estoy haciendo acá. Lo cual es un error. De mi parte. Vamos a encender esto. ¿No es cierto? Y. Nuestro perno. Vamos a activar acá. ¿No es cierto? Ahora. ¿Qué falta? A lo mejor. Podríamos hacer un emboss. Vamos a unos canales de ventilación. Podría ser acá. Entonces. ¿Cómo se hace? Estando dentro del. Del. Obviamente. Nuestra carcasa. Que es la carcasa. ¿No es cierto? Tenemos que crear. Un sketch. De lo que queremos proyectar. Sobre emboss. Entonces. Lo vamos. A. A crear. Con un plano de desfase. La altura. Da lo mismo. Ahí tenemos nuestro plano de desfase. Entonces. Ahora. Es un sketch. Sobre este plano de desfase. Tenemos nuestro plano. Acá podríamos proyectar. Con la letra P. Para tener una referencia. Geométrica. Y vamos a crear. Un renurado. ¿No es cierto? Aquí. Una letra L. Esta letra. Esta línea. Podría ser. Podría ser. De. De construcción. Solamente. Entonces. A lo mejor. Esta carcasa. Necesita un sistema de ventilación. Esto lo podemos seleccionar. Crear. Un patrón rectangular. Entonces. Ahí tiene tres. Vamos a aumentar un poquitito. Ahí. Acepta. Entonces. Tenemos que proyectar. Esta. Estos ranurados. Sobre esta superficie. Entonces. Terminamos el boceto. Esta línea. Yo siempre. Bueno. Las podrían dejar. O ocultar. Acá. En el ojito. Donde está el sketch. Y. En voz. O repujado. Entonces. Seleccionamos los perfiles. La cara. Entonces. Dice. Cadena tangente. Ahí. Tenemos que. A ver. Parece que me equivoqué. Vamos. Voy a. Voy a creerlo nuevamente. Voy a hacer uno. Para probar. Ahí se puede ver. Que puede ser. A ver. Sobre el nivel. No es cierto. Sobre el relieve. O bajo relieve. Entonces. Eh. Uno. Esto. Uno. Lo podría mover. Si quisiese. Entonces. Vamos a ver. Como funciona. Crear. Repujado. A ver. Voy a seleccionar. La cara. Del perfil. Ahí está mandando un error. Y de hecho. No te lo deja hacer. Yo creo. Ya creo. Saber cuál es el error. Ahí está el error. Porque no son cadenas tangentes. Cadenas tangentes. Que una cara toma a la otra. Y a la otra. Entonces. Eh. Un bajo relieve. Ahí que lo corte. Aceptar. Ahí está el error. Bueno. Esto sería. La parte. Básica. Del diseño. De. De. De un costado. De la carcasa. En otro video. Vamos a ver. La otra parte. No es cierto. Para tener. Completo. Nuestro. Nuestro diseño. Bueno. Eso sería por ahora. Gracias por su. Atención.